La feria de la nuez es una tradición que nos llena de orgullo para ser soyaniquilpenses. La feria de la nuez en esta edición 2023 estamos listos para ser la mejor feria de la historia de soyaniquilpan. La feria de la nuez en esta edición. 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 La feria de la nuez en esta edición.